Hola, bienvenidos a este nuevo relleno genérico, yo soy Toño y en esta ocasión a mí me toca hacer el tag de Too Much Information Bebe, ¿qué traes puesto? Pues una playera de Spider-Man, lo admito Luis Atreve ¿Te has enamorado? Sí, sí me he enamorado ¿Cuánto pides? 1.69 ¿Cuánto pesas? La última vez que me pesé, pesaba 63 kilos ¿Tatuajes? Para nada ¿No te gusta con qué peleas? No, no me gustan los tatuajes, o sea, no, no voy a conmigo ¿Piercing? Para nada ¿Pero qué tal cuando te perfora esta? Es como un piercing precisamente, güey ¿Youtuber favorito? Elon Queen ¿Pareja perfecta? ¿Física o emocionalmente? ¿Ambas? Bueno, yo creo que físicamente me voy primero con que sea delgadita Tengo ese pextraño Esa pextraña traducción a chavas muy delgadas De tees normalmente que sean Como de mi tono para abajo Para abajo en Que sean más güeritas que yo O de mi tono Y cabello No, no, no sé Como que normalmente tengo esa fijación al cabello corto Y... Oh, es cierto Como, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, o sea, de hombros O menos, normalmente Como de vato Este, de vato, dice el vato Y por otra parte, o sea La verdad, sí tengo Y me he dado cuenta que sí me interesa O sea, no que sean súper genios Pero que por lo menos sí sean inteligentes Y sí me puedan llevar una conversación bonita En la que llega ¡Wow! O sea, que le suba agua a ti, Marco No tanto así, o sea Que le ruede el ratón Que te ayude a ampliar tu nomo Si te ayude a tener una virada crítica sobre ti mismo O sea, yo me voy más solo Peter Berger, gracias O sea, que ni no sería pareja mía ¡Uy, disculpa, amor! No está en tus gustos, eh De nada Estúpido De nada Grupo favorito Mmm, José Andrea y Oroboros ¿Canción favorita? Eh, actualmente es Desde mi Cielo Ya lo saben, chicos ¿Signo Zodiacal? Uno nuevo No adivinan Titán Ofico Una combinación entre No, no es cierto Tauro ¿Color favorito? Eh, azul Porque negro no es un color ¿Actor favorito? Actor favorito Ryan Reynolds No, no es cierto No tengo ningún actor favorito Pero él es Deadpool Así que ¡Es muy bueno! Se gana mi corazón en Deadpool Entre voces Se gana en tu favor Fue muy bueno No es malo O sea, pero no tengo un actor favorito ¿A dónde vas cuando estás triste? Eh, normalmente me gusta caminar en la lluvia Porque solamente ahí mis lágrimas son pequeñas ¡Tú! ¡Esa mamá! ¡Wey! ¿Cuánto tardas en bañarte? Dependiendo Normalmente oscilo entre los 5 y 15 minutos ¿Cuánto tardas en arreglarte? Eh, depende de la ocasión Si es para la escuela, por ejemplo O sea, en 10 minutos yo estoy listo Aunque me hago un tonto como por media hora sentado en mi cama Como todos Sí, claro ¿Te has peleado? ¿Peleado a golpes? Sí Sí ¿Qué te prende? Esta No, no es cierto a este Normalmente me gusta Dios, que me hablen al oído y me digan Pero, o sea, que sepan usar las palabras Que te hablen sucio Al oído No, no sucio Que sepan usar las palabras al oído Siempre hay ocasiones en las que funciona Wow Eso es muy, muy cool Toma nota, Kenny Ok ¿Quién te apaga? Kenny No, no es cierto Uy, el verbo, güey Oh, disculpa No, este Pues me apaga No sé Nunca me han apagado Como para que Estoy muy fácil de aprender Nunca me han apagado Entonces no sé qué me apaga ¿Por qué comenzaste a hacer videos? Pues porque yo veía a otros youtubers principalmente Y empecé a hacer videitos Y después porque Ron me aceptó en su crew mágico De que parió ¿A qué le temes? A la soledad Pero no una soledad así de Güey, no tengo a nadie Sino realmente sentir que no tengo nada ni nadie Ni dónde caer muerto ¿El último que te hizo llorar? Lo último que me hizo llorar En la escena final de Deadpool No podía creer que tú ¡Ahí acá! Pero es al llorar No, no es cierto No es cierto La última cosa que me hizo llorar Fue un capítulo de Steven Universe Que se llama El cumpleaños de Steven Si lo han visto Saben por qué me hizo llorar ¿Última vez que dijiste te amo? La última vez que dije te amo Fue ayer A mi amiga Victoria Que me prestó 50 pesos Para poder desayunar Es que yo el te amo Lo uso más la de la ligera Que un te quiero Sinceramente ¿Alguna vez Has tenido un apodo? Sí Sí, sí he tenido un apodo ¿Cuál era? No, no, no Hasta pendejo Este, sí El único apodo que he tenido en mi vida Era Chiva Y lo tenía en primaria ¿Último libro que leíste? El manantial ¿Último programa que viste? Último de televisión Pues yo creo que Daredevil Aunque sea Netflix Pero fue el último que vi ¿Relación con la última persona en Whatsapp? Déjame ver ¿Quién fue la última persona en Whatsapp? Ron, amorosa ¿Tengo que decir la persona? Bueno Mi última conversación es con un grupo Entonces Pasando ahí Es con una amiga que se llama Jimena Que pues es una de mis mejores amigas ¿La que dijiste te amo? No, esa es Victoria ¿Comida preferida? Chilaquiles ¿Lugar que quisieras visitar? Su corazón Pero no tengo tantos abrigos ¿Tienes un crush? Sí ¿Quién? Primero De YouTube es Ilonka Mi único crush Te amo Sígueme en Twitter ¿Última vez que te insultaron? Yo creo que soy yo la persona que más me insulto Y por ejemplo me acabo de Lo de mi corazón Yo creo que me acabo de insultar yo solito Pero Va Creo que soy quien más insulta ¿Tu dulce preferido? ¡Esta! Ya sabes dulce, chiquito, bonito Este Mi dulce favorito La rocaleta Deporte que practicas Depende Deporte que practicas Jugarle al verga cuenta como deporte ¿Deberías ser deporte nacional? Sí, yo creo ¿En dónde estás en este momento? En la friendzone Ah, se has tomado En mi departamento ¿Última canción que cantaste? Este Brillas De Leon La Reina Estuvamos grabando el video de Gloria ¿Última vez que saliste con alguien? Hace como Tres semanas ¿Caricatura favorita? Vamos a dejar un triple empate Quizá cuádruple en un mes Ahorita el triple empate Está entre Steven Universe Hora de Aventura Y Este Gravity Falls ¿Actriz porno favorita? Es que No conozco O sea, si no ubico autores de libros Menos voy a ubicar una actriz porno Este Pero Una que se podría decir que es mi favorita Nada más por el mame que está teniendo Es esta De Leon Harper Búsquenla y van a saber por qué Lo digo Búsquenla Yo no diré nada ¿Y quién debería responder esto? Todos ustedes Escribirlo Tomarle fotito Y mandármelo por Twitter Y bueno Esto ha sido todo por este relleno genérico Espero que les haya gustado Mi too much information Y nos vemos El viernes En el video normal No se olviden de darle like Compartirlo en sus redes sociales Seguirme en mi Twitter Y todas esas cosas Y por supuesto Suscribirse al canal De Kepario Nos vemos Bye Besos Kep